Esta es una videoconferencia que estamos tratando de facilitar el Centro para la Democracia y el Instituto para Estudios Políticos, a propósito de lo que ha ocurrido en El Salvador el último año, de estas dos victorias muy importantes que ha habido allá en el país. La primera en octubre, cuando el Tribunal del CIA desestimó la demanda millonaria de la empresa Pacific Rim Oceana Gold. Fue una noticia que impactó mucho a nivel mundial y que inspiró mucho a las otras luchas sociales. Y la segunda victoria que se logró en marzo de este año, la aprobación de la ley de prohibición de la minería metálica en El Salvador. Y ese es el objetivo un poco de esta videoconferencia, tratar de rescatar de la voz de ustedes, que son los actores directos de esa lucha, las lecciones más importantes que puedan servir y que puedan ser retomadas por otros movimientos a nivel regional, a nivel latinoamericano, pero también a nivel global. Bien sabemos en este contexto de un modelo extractivista de economía y en el contexto también del cambio climático, que el agua debe ser cuidada y la minería es una de las actividades más depredadoras. Entonces, ese es el objetivo compañeros, tal vez para empezar podamos hacer una ronda breve de presentaciones de sus nombres y la organización a la que se presentan y después ya empezamos. Mi nombre es Vidalina Morales, soy de la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta Álex, pues estamos en la zona más o menos paracentral de nuestro Salvador y bueno, un gusto estar a través de esta videollamada, pues, junto a ustedes. Yo soy Saúl Baños, de la Fundación de Estudios para la Administración del Derecho, FESPAD, una de las 11 organizaciones de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica. Mi nombre es Pedro Cabezas, yo trabajo en El Salvador como representante de Salvein, una organización canadiense que apoya los movimientos y luchas sociales en El Salvador y en El Salvador también trabajo con CRIPTES, que es la Asociación para el Desarrollo de El Salvador en el tema de la minería. Buenos días a todos y todas. Buenos días, soy Andrés McKinley, soy especialista en agua y minería para la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA. Muchas gracias por sus presentaciones, compañeros. Antes de que la industria extractiva, antes de que la industria minera se consolide en El Salvador, las organizaciones tuvieron la capacidad allá de organizarse de manera temprana y de poder consolidar lo que es la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica. ¿Cómo es que las organizaciones en El Salvador han empezado a prever la presencia de las empresas mineras, de la actividad minera allá? ¿Y cómo se ha organizado la Mesa Frente a la Minería Metálica en El Salvador? Bueno, muchísimas gracias Aldo y bueno, debemos de decir que esta lucha que pues ahora podemos compartirla con ustedes como una victoria, cuando surge quizás no dimensionamos la magnitud, ¿verdad? hasta dónde iban a ser nuestros alcances en cuanto al logro, ¿verdad? Alcanzado. Y bueno, debo decir que cuando surge allá por el 2004 más o menos y hay un contexto en esos años en nuestro departamento de Cabañas que es uno de los primeros departamentos donde se da origen a esta resistencia, se estaba luchando en ese contexto contra un relleno sanitario donde 16 municipalidades tratarían de depositar, de hacer un basurero al depósito, perdón, un relleno sanitario a cielo abierto. También se estaba resistiendo en ese departamento por la no implementación de una incineradora. No sé si me explico cuando uso estos términos, pero en esos años, antes del 2004, había un gran interés por supuestamente sacar de la pobreza a este departamento, que por cierto se cataloga uno de los departamentos más pobres de El Salvador, de Cabañas. Y en esa pretensión de quererlo sacar de la pobreza, pues estaban con mucho interés de implementar estos megaproyectos. Como lo decía anteriormente, el relleno sanitario a cielo abierto y la incineradora de desechos hospitalarios. Estaba previsto colocarse pues esos dos megaproyectos. Curiosamente la resistencia ahí ya estaba presente, aunque no de una forma masiva, digamos, pero ya habían señales de vida de la resistencia contra estos megaproyectos y fue como se fue enfrentando en ese momento. Y justamente en esos años, también, ahí por el 2004, pues se nos alerta que había una posibilidad también de hacer minería, de hacer explotación minera en el departamento de Cabañas. Fue algo que nos tomó de sorpresa, porque en realidad para Cabañas y para El Salvador, este era un tema que no se estaba, del cual nunca se había hablado en nuestras comunidades. Y fue curioso cuando, pues, nos percatamos, ¿verdad?, de que ya había intereses de las transnacionales para explotar una de las primeras minas que se pretendía explotar, pues, en El Salvador, que es la mina El Dorado. Y bueno, es ahí donde empieza, ¿verdad?, una búsqueda. Primero empezamos a buscar información, pero también a conocer del tema. Eso fue una de las primeras cosas que hicimos, conocimos, quisimos profundizar en qué era eso de la minería. Y así nos fuimos estructurando en las comunidades, para luego salir de las comunidades conociendo un poquito del tema, visitando experiencias en otros países como en Honduras, en Nicaragua, donde ha habido minería y donde los impactos de la minería eran visibles en ese entonces y hasta la fecha. Entonces, íbamos paso a paso, ¿verdad?, conociendo el tema. Y bueno, en ese instante también empezamos a buscar, digamos, el aporte técnico, el aporte científico que justamente aparece ahí por el 2005, con una investigación que se hizo a un impacto ambiental que la empresa minera Pacific Rim había elaborado para que se le otorgara el permiso de explotación. Bueno, debo decir que a esa fecha, en el 2004, la empresa Pacific Rim, en el departamento de Cabañas prácticamente llevaba 8 o 9 años de estar instalada haciendo su proceso de exploración. Y bueno, ellos estaban prácticamente listos para obtener el permiso de explotación y fue ahí donde las comunidades empezamos a alertarnos, ¿verdad? Y justamente en ese momento, pues, organizándonos a nivel comunitario, también hubo una decisión de apostarle, de hacer una apuesta a nivel nacional y ya a partir del 2005 nos juntamos unas pocas organizaciones en un comienzo para discutir del tema, ¿verdad?, y para llevarlo ya a un plano nacional, la resistencia contra la explotación minera. Y ahí, pues, surge lo que ahora, pues, llamamos la Mesa Nacional Frente a la Minería. Un espacio articulado sumamente con diferentes expresiones organizativas y desde este espacio nacional, pues, hemos estado pendientes, ¿verdad?, y muy activos en esta resistencia contra la explotación minera. Muchas gracias, compañera. Podríamos, tal vez, continuar contigo, Saúl. Si nos podrías hablar un poco de... La compañera Vidalina comenta cómo se han empezado a organizar, ¿no? Y algo muy interesante del movimiento allá, muy importante, ha sido la capacidad de construir y de aliarse en un objetivo común, ¿no? O sea, alrededor de un objetivo común. ¿Cómo han logrado construir este objetivo común las organizaciones allá y empezar a crecer como movimiento? Pues, como muy bien lo narraba Vidalina, lo germinal surge en las comunidades, la preocupación en las comunidades, y luego se amplía la problemática, como ya lo planteaba, a nivel nacional. Y es así como, poco a poco, se va sumando más organización, personas naturales, personas jurídicas, con conocimiento multidisciplinario. Acá cabe mencionar que la conformación de la Mesa Nacional Frente de la Minería Metálica conoce organizaciones religiosas, comunitarias, ambientalistas, de derechos humanos, académicas, y también, ¿por qué no decirlo?, de la cooperación, que pusieron ya su interés en esa problemática, que poco a poco fue creciendo, al grado de que también fue del conocimiento de organizaciones interesadas en el país, que están fuera de la frontera salvadorellas. Así fue como también se interesó lo que posteriormente se dio en denominarse Coalición de Aliados contra la Minería de El Salvador, que ha hecho un trabajo sumamente importante. Hablar del proceso organizativo es hablar, creo yo, de un aspecto fundamental de la lucha contra la minería metálica. También ha habido otros sectores, porque hay que reconocer que no es únicamente la Mesa Nacional frente a la minería metálica, sino que, como dijimos, se ha ido ampliando. Ya es de considerar que ha sido importante los planteamientos académicos que se han hecho. Aquí está el compañero Andrés, que más adelante va a hablar por la UCA, y que ha sido fundamental ese esfuerzo. Además, otros sectores que nosotros consideramos importante es la participación de la Iglesia Católica, fundamentalmente de la Conferencia Episcopal y, particularmente, del arzobispo de San Salvador, don señor José Luis Escobar Alas. La Universidad Católica, la Centroamericana José Simeón Cañas, que también ha aportado, y otras formas organizativas que, como la Mesa Nacional frente a la minería metálica, le han apostado. También hay que mencionar las posturas que ciertos funcionarios públicos tuvieron en este tema. Reconocer que desde el órgano ejecutivo, a partir de 2009, se ha tenido una postura que ha sido la misma, ha sido coincidente con la que postulamos las organizaciones sociales en cuanto a no permitir la minería metálica, pero que por distintos obstáculos institucionales, políticos, intereses, no se había posibilitado la prohibición de la minería metálica. También, otro actor fundamental institucional es la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que, como acá en el país, una administración de Procuraduría y Defensoría del Pueblo solo dura tres años, se han sucedido distintas personas en el cargo, pero en su mayoría han estado acompañando la preocupación de las organizaciones sociales. Hemos tenido que atender varias problemáticas, porque, por un lado está el aspecto organizativo, el eje de sensibilización comunitaria, el eje de la organización comunitaria, también hemos tenido que atender la demanda que el 15 de junio de 2009 inició la empresa Pacific Rim, el rompimiento del tejido social comunitario, las amenazas ambientalistas, los asesinatos de ambientalistas, es decir, que ha habido varios flancos en los que nos hemos involucrado, pero fundamentalmente el objetivo era la aprobación de la ley de prohibición de la minería metálica. Me quiero quedar hasta acá porque sé que están los compañeros y compañeras que pueden abordar más. Tratando de complementar lo que ya se ha dicho, ¿verdad?, sobre el inicio de esta lucha. Como yo decía, en ese tiempo, cuando se empezó la lucha en serio en El Salvador contra la minería metálica, yo estuve trabajando como coordinador del programa regional de Oxfam América para industrias extractivas, sobre el tema de industrias extractivas, ¿verdad? Y Oxfam América tenía un programa sobre industrias extractivas a nivel mundial en ese tiempo. Entonces, estábamos informados, estábamos posicionados frente a este tema de minería, habíamos visto la problemática que generaba la minería metálica para comunidades pobres alrededor del mundo. Veíamos que era un obstáculo en lugar de ser una industria que promovía el desarrollo de esas comunidades. veíamos en la práctica que era un obstáculo para el desarrollo por una serie de razones que ya todos y todas conocemos. Pero el punto es, yo creo que en ese momento que las comunidades de El Salvador empezaron a analizar, descubrir, analizar esa problemática, esa amenaza que venía insertándose poco a poco en sus comunidades, ¿verdad? Oxfam pudo aportar con información, con materiales educativos sobre el tema, en ese fase temprano, ¿verdad? Después, ese papel de Oxfam tal vez fue menos importante porque en la medida que la mesa las organizaciones de la mesa nacional frente a la minería iban profundizándose en su propio conocimiento y su análisis y su posición. El papel de Oxfam no era así tan contundente, pero en los primeros días sí fue. Y recuerdo también que en ese tiempo habíamos varias personas que ya teníamos una visión estratégica algo clara sobre, yo no digo con todo el detalle, ¿verdad? Porque este ha sido un juego de ajedrez de alguna manera frente a las tácticas y estrategias de las empresas mineras hemos tenido que ser ágiles y adaptar nuestras estrategias. Pero entendíamos algunos principios básicos, ¿verdad? Por ejemplo, la importancia de construir y fortalecer un sujeto político capaz de luchar frente a esta amenaza, ¿verdad? Ese reto de transformar víctimas, porque cuando todos y todas empezamos esta lucha todo el mundo éramos víctimas ya de esta amenaza de transnacionales y el reto inicial en los primeros días o meses su año de la lucha era transformar víctimas en sujeto político, agentes, actores, activistas, cuadros, capaces, empoderados, ¿verdad? Aplicando una lógica de empoderamiento garantizando la generación y asimilación de información, datos, la organización, como ya se ha mencionado, promoviendo la unidad de acción entre diferentes comunidades y organizaciones, ¿verdad? Este, generando capacidades entre los diferentes actores, capacidad de análisis de la problemática de la minería, capacidad de propuesta, capacidad de negociación, etcétera, formando parte de una estrategia de creación de sujeto político y empoderamiento. De ahí otro factor muy clave, siento yo, que distingue esta lucha junto con muchos otros factores que la distingue, ¿verdad? De otro esfuerzo a nivel mundial frente a la minería. Otros factores, creo yo, es la asimilación y aplicación de un método de lucha. La lucha contra la minería en El Salvador obedecía una lógica de incidencia política y resistencia. Incidencia política principalmente a nivel nacional, ya, con propuestas concretas, propuestas de leyes, ya, no solo la protesta, no solo la gritazón, la bulla en la calle, sino que propuestas serias que fueron presentadas en 2006, la primera propuesta de la Mesa Nacional frente a la minería, presentado a la Asamblea Legislativa, otra propuesta en 2013, ¿verdad? Presentado a la Asamblea, entonces, esa lógica de lucha con propuestas, lucha de incidencia política, pero, como decía, combinado con la lucha de resistencia de las comunidades más amenazadas por esta industria. Entonces, yo creo que es otro factor clave en este aspecto de la incidencia política, también es importante mencionar la gran variedad de estrategias que se ha venido aplicando en esta lucha, ¿verdad? Desde estrategias de organización, estrategias de construcción de aliados, alianzas, estrategias de cabildeo frente a los tomadores de decisiones sobre políticas públicas, estrategias de comunicación, trabajos con los medios, estrategias de investigación y, por supuesto, estrategias de movilización, ¿verdad? Este es otro factor clave que explica la victoria sobre este tema. Sí, primero, quizás reflejar un poco lo que se hablaba anteriormente con respecto a las victorias que se han dado en esta lucha y yo creo que han sido más de dos victorias. Nosotros hablamos de dos victorias grandes, que ha sido la victoria del gobierno de El Salvador frente a la empresa en el CIADI y la victoria de prohibir la minería a nivel nacional, ser el primer país que prohíbe la minería a nivel nacional. Pero yo creo que han habido muchas más victorias que no se han reconocido como tales. El hecho de que las comunidades previnieron que las empresas se instalaran en Chalatenango y en Cabañas, por ejemplo, esa fue una victoria de las comunidades que no permitieron que las empresas entraran y las que entraron, las que lograron entrar, como el caso de Pacific Rim. Se le hizo una lucha frontal y directa donde no se le permitió que la empresa instalara su proyecto allí y eso se debió a todas las estrategias que se han explicado anteriormente. Entonces, esas han sido victorias y fueron victorias claves porque si estas empresas hubieran entrado, a lo mejor la lucha fuera diferente en estos momentos. Luego hubo una victoria a nivel nacional con la empresa al derrotar la narrativa de la empresa, como tú estabas preguntando anteriormente. La empresa traía una narrativa de que iba a generar empleo, de que traía inversiones, de que iba a traer desarrollo para el país y que aquellos que se ponían en minería eran gente que eran anti-desarrollo. Disculpaban organizaciones como Oxfam, los movimientos sociales, como gente que son retrógrados, que no querían el desarrollo del país. Pero esa narrativa se derrotó y al final, o sea, todo el trabajo que todas las organizaciones en conjunto hicieron y en alianza con todos los actores que estaban opuestos a la minería lograron que se generara una opinión pública en el país en contra de la minería. Y tenemos el caso, por ejemplo, de las encuestas que hizo la UCA, donde se demostraba que el 70, 80% de la población estaban opuestos a la minería. Entonces, es una victoria en contra de la narrativa de la empresa. Luego hubieran victorias a nivel internacional, por ejemplo, el caso de la primera victoria legal del país a nivel internacional se dio en frente de la empresa Commerce Group, que fue una empresa que demandó a El Salvador, una empresa que ha dejado una contaminación terrible en un pueblo que se llama, en una comunidad que se llama San Sebastián y que al no cedersele a un permiso, una extensión del permiso de explotación, demandó al país por 100 millones de dólares a través del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y los Estados Unidos y también se le derrotó a la empresa porque no se aceptó la demanda. Fue una otra victoria, fue una victoria, la primera victoria en contra de Pacific Rim fue al negarse la posibilidad de optar a demandar al país a través del Tratado de Libre Comercio. Fue una victoria legal en el 2012, aunque se le permitió que siguiera la demanda bajo las leyes de inversión local, porque un artículo de la ley de inversiones permitía que las empresas demandaran a nivel internacional y fue una victoria reformar ese artículo y eliminarlo de la ley de inversiones. Luego la victoria, una victoria en Canadá porque se le hizo tanta propaganda y se denunció tanto a la empresa Pacific Rim que la empresa no logró generar suficientes fondos para continuar su demanda y tuvo que vender la empresa a una empresa más grande que José Ganna Gold. Y así, Entonces, todas estas victorias mayores que hemos tenido están acompañadas de pequeñas victorias que suman, o sea, la victoria final frente a las empresas mineras aquí. Creo que es importante dimensionarlo de esa manera porque no solo fueron dos victorias, fueron muchas pequeñas victorias, pequeñas batallas que se ganaron para llegar a este final que hemos tenido. que todavía no hemos llegado a un final pero que hemos ganado dos grandes batallas importantes. Respecto a eso, estamos, Andréa igual hablaba de todas las estrategias, de las diferentes estrategias que se usaron y en ese sentido estuve involucrado mucho en la gestión de fondos y en la ejecución de las estrategias de territorios libres de minería que fue una estrategia que se adoptó por procriptes a partir del 2014 al llegar un momento en que la lucha tenía mucho enfoque a nivel nacional y tenía un enfoque a nivel internacional y entonces nosotros comenzamos a pensar maneras de cómo involucrar de nuevo a las comunidades en los territorios que estaban siendo afectados por la minería en el proceso de lucha a nivel nacional. Entonces tomamos la idea, la retomamos de algunas ideas que ya se estaban conversando entre organizaciones aquí en El Salvador de la posibilidad de implementar ese tipo de consultas. La retomamos de los movimientos que ya existen a través de Centroamérica, toda la parte de México, Guatemala, hay una experiencia muy rica de consultas ante proyectos extractivos. Algunas de estas consultas tienen su base legal en la convención 169 de la Organización Internacional de Trabajo o algo otras están basadas en las leyes locales, en los códigos municipales locales y nosotros estudiamos ese proceso y decidimos adaptarlo a las condiciones de El Salvador y lo hicimos de manera muy exitosa en Chalatenango originalmente con cuatro consultas que desarrollamos un modelo específico para la región. primero trabajando comunidades que ya eran comunidades organizadas, comunidades que tenían una experiencia de lucha frente a empresas mineras y una experiencia positiva porque en el año 2004-2005 ellos expulsaron a una empresa canadiense que se llamaba Omar Tic y simple y sencillamente no permitieron que la empresa entrara a su territorio, ¿no? Entonces creíamos que teníamos un suficiente apoyo para generar una base social para comenzar un movimiento de consultas populares con la minería, ¿no? En ese tiempo nosotros estábamos viendo que la prohibición de la minería se había hecho una lucha ya por 10 años, 10, 11 años y no se miraba a ningún movimiento positivo para que hubiera una discusión sobre la prohibición de la minería a nivel nacional y había mucha presión a nivel nacional pero lo que intentábamos nosotros era involucrar a las comunidades que estaban siendo afectadas en ese proceso, ¿no? Y de esa manera desarrollamos esta metodología conversamos con las municipalidades para involucrar a los gobiernos locales en ese proceso, a las organizaciones de desarrollo local, grupos de mujeres, grupos religiosos, grupos de jóvenes y comenzamos este proceso de consulta basado en el artículo 115, 117, perdón, del código municipal que permite la figura de una consulta popular bajo ciertas condiciones, ¿no? Tiene que haber una participación de una petición primero del 40% de la población, si el 40% de los votantes registrados le piden al consejo municipal que efectúe una consulta, el consejo municipal está obligado a llevar a cabo esa consulta y cuando se lleva a cabo la consulta tiene que haber un mínimo del 40% de la población que, y cuando hablo de la población estoy hablando de votantes registrados en el padrón electoral que tienen que participar para que esta consulta sea válida, ¿no? y en ese sentido nosotros logramos generar cuatro consultas con el apoyo del 70, del 60, 70% de los votantes registrados, que fue una participación muy alta, ¿no? Y de esa participación más del 98% decían que no querían proyectos mineros. Eso nos daba mucha fuerza para que las, y le daba la justificación a las municipalidades para que pasaran ordenanzas locales para la prohibición de la minería, que eso se vertía ya herramientas para la comunidad, para la defensa de su territorio, ¿no? Porque ellos habían dicho a través de un mecanismo legal que no querían minería en sus territorios, ¿no? Y otra cosa importante es que estas consultas fueron acompañadas por organizaciones de observadores a nivel nacional y a nivel internacional. Cada consulta traíamos nosotros delegaciones por lo menos de 15 a 20 organizaciones internacionales que participaban en esa consulta. Invitábamos a las organizaciones sociales de la Mesa Nacional frente a la minería metálica y todas las organizaciones que estaban involucradas en los territorios a que participaran como observadores. Y invitábamos actores políticos también, ¿no? La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos supervisaba el proceso, le informábamos al Tribunal Supremo Electoral que eso estábamos haciendo, invitábamos a los diputados locales, a los alcaldes de las municipalidades vecinas a que vinieran a ver este proceso y generalmente se hacía como una fiesta cívica de este proceso donde había mucha legitimidad y mucho apoyo a nivel organizativo y a nivel político para estas consultas, ¿no? Y eso permitió que se mantuviera el tema de la minería en el ojo público, ¿no? Porque siempre generábamos un promedio de 50 a 75 historias en los medios de comunicación por cada consulta que se silla y perfilábamos generalmente a los líderes locales que eran los que estaban liderando esos procesos de consulta, ¿no? Así que fue una estrategia muy efectiva, creo yo, que nos dio muy buenos resultados y que contribuyó mucho al proceso de lucha para la prohibición a nivel nacional. Muchas gracias, compañero. Volviendo, compañera Vidalina, un poco retomando lo que dice Pedro, al territorio, ¿no? A ese proceso en las comunidades, en el territorio de rechazar la minería y de construir a partir de las comunidades todo este movimiento que ha derivado al final en las victorias que ya conocemos de El Salvador, ¿cómo ha sido ese proceso en las comunidades de construcción del movimiento y de este poder tomando en cuenta sobre todo las estrategias que iba aplicando la empresa, ¿no? Porque es a nivel local en donde Pacific Dream comenzó a ofrecer empleos, creó una fundación y es a ese nivel local en donde también se fue generando conflictos y tensiones, ¿no? que derivaron en violencia. ¿Cómo las comunidades pudieron organizarse y movilizarse tomando en cuenta eso? Bueno, debo decir que de cara a la problemática que vivimos en el momento actual también con temas tan delicados como es el tema del bien público como lo es el agua, ¿verdad? Digamos que esa es una dificultad muy fuerte en nuestras comunidades. el otro componente fuerte es el tema de la tierra. En nuestras comunidades cuando esta lucha emerge o cuando surge esta lucha resulta que nos parecía tratábamos de ponerle en la mente a la población que cómo era posible que una empresa se apropiara de sus tierras que simple y sencillamente la gente la utiliza para poder sobrevivir. Digamos que nuestra gente común y corriente de este país tiene sus pequeños o pequeñísimos lotes para la subsistencia, para su cultivo de su comida y luego el tema del agua también que es un tema como le decía al inicio muy complejo donde hay comunidades acá en este país en donde todavía carecen del acceso al agua en sus hogares y bueno cuando poníamos esos ejemplos en las comunidades en donde les decíamos miren una la empresa minera va a utilizar cantidades abrumadoras de agua se les van a secar los pocos ríos que todavía tienen ellos también la gente lo pudo ver en las visitas que se hicieron frecuentemente a otros lugares donde ya había habido explotación minera y la gente quedaba impactada entonces estábamos como como tratando de convencer a la gente de que digamos de que la gente se convenciera por sí misma porque por la misma necesidad sentida de que de que no tenemos pues con accesibilidad este vital líquido todavía entonces era como eso ¿verdad? y junto a nosotros en las comunidades también andaban los promotores de la empresa en donde les decían bueno nosotros les traemos desarrollo les traemos les vamos a arreglar las calles les vamos bueno inclusive es que hicieron una campaña un derroche de acciones la empresa minera en donde ciertamente había gente que pues debemos de decirlo con franqueza que se convencía de que la minería era buena y que y que en la medida de que nosotros íbamos comunidad por comunidad hacíamos pequeños grupos grandes grupos eventos grandes como por ejemplo en donde había que movilizar 300 500 personas para un foro público en donde nos encontramos con con gente de la empresa gente de las comunidades que se resistían a la a la a la a la explotación minera entonces ahí entrábamos en confrontación en esos mismos eventos muchos de esos eventos se dieron en un ambiente de confrontación en donde la empresa pagaba a un cierto grupo para que dijeran bueno nosotros estamos de acuerdo con la minería por ejemplo pero en la parte estaba el otro grupo que decía bueno nosotros vamos a luchar vamos a resistir porque no simplemente la minería está en nuestro país y así fue surgiendo esa 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 resistencia comunitaria en donde a partir de todo el conocimiento que se generaba con nuestra gente pues eso mismo le generaba poder de movilizarse a la gente y aquí en El Salvador pues en torno a la resistencia minera hemos hecho movilizaciones que ya se mencionaban anteriormente muy masivas dentro de la capital salvadoreña entonces esta gente que se sentía seriamente afectada si se contaminaba el agua si se escaseaba por ejemplo el poco el poco recurso que hay en nuestras comunidades pues esa gente también se movilizaba ese era un factor movilizador en la medida que se iba concientizando la población y debo reconocer también que junto a todo lo que los digamos en este término promotores o la gente encargada de divulgar esta información hacíamos comunidad por comunidad también había a la par de nosotros una estrategia de comunicación que se hablaba antes pero en lo local que esto debo de resaltar yo también surge o mejor dicho si aprovecha al máximo las radios comunitarias y aquí hay una cadena de radios que son alrededor de 23 radios comunitarias que ejercen su trabajo en una en un solo en una sola frecuencia y estas radios se conectaban bueno estas radios también en algún momento fueron vistas por la empresa y las quisieron comprar y muchas de ellas se opusieron bueno la mayoría de ellas se opusieron porque ARPAS ARPAS que es la organización que lidera estas radios se cerró pues cerró filas y no quisieron pues dejarse llevar por los ofrecimientos que la empresa hacía que por cierto eran ofrecimientos bastante significativos en términos contables en términos de plata les damos tantos miles de dólares porque nos hagan una buena campaña eran los ofrecimientos que llegaban a las radios comunitarias las radios cerraron filas y este es el caso específico de Radio Victoria en el departamento de Cabañas que pues eso le costó enseguida y después de todo lo que se vivió la ola de amenazas que bueno surgen junto con la resistencia porque a raíz de que la gente iba conociendo iba profundizando se iban entonces haciendo los enfrentamientos entre los grupos entre digamos entre la misma gente de las comunidades pero bueno a raíz de que y enseguida siguen las amenazas ya los líderes comunitarios que estaban más presentes en esta resistencia y bueno vienen surgiendo asesinatos ahí por el 2009 verdad que todos conocemos asesinan a Marcelo Rivera un profesor director activista y militante del FMLN pues lo asesinan con lujo de barbarie seis meses más tarde asesinan a Ramiro a Dora a Dora que estaba justamente embarazada con ocho meses de gestación y no tuvieron pues ninguna digamos lo hicieron con todo el lujo de barbarie que lo pudieron hacer entonces toda esta situación de violencia que también se vivía en ese en ese contexto de resistencia hacía a una gente en medio del miedo y de todo lo que se vivía resistir aún más verdad y salir al encuentro de la denuncia pública por ejemplo a partir de ahí se hacen también una serie de acciones de denuncia tanto a nivel local como a nivel internacional y ahí pues el papel que juegan los aliados internacionales en torno a la denuncia internacional porque también junto con la denuncia de los asesinatos y lo y lo lo que estaba pasando en nuestro en nuestro departamento la empresa arrecia también contra el estado salvadoreño ya lo decía Pedro anteriormente como a partir del 2009 la empresa también inicia un proceso de demanda y esto pues también sirvió como para que las comunidades pues se empoderaran aún mucho más de la resistencia y pues seguir avanzando verdad en este proceso que al final lo estamos ahora compartiendo con ustedes quiero recordar cuando estamos analizando este tema de que las personas que estaban en esta lucha desde el primer día recordarán verdad de que empezamos esta lucha en condiciones muy desfavorables estábamos enfrentando un gobierno de derecha totalmente abierto a la industria minera convencido que la solución para El Salvador era la inversión extranjera y la minería era parte de esta estrategia estábamos trabajando con un pueblo diría yo poco poco sensible a la importancia de los recursos naturales el medio ambiente para el futuro de este país para el desarrollo de este país poco consciente tal vez de sus derechos propios en algunos casos verdad este y y frente a empresas transnacionales agresivas verdad decididas de venir a El Salvador a la fuerza si necesario por medios de la corrupción el engaño la mentira lo que sea decidido a insertarse en este país y explotar sus sus recursos naturales en este caso metálico verdad impactando en el recurso más importante que es el agua entonces es muy importante recordar eso que esta lucha ha sido una lucha de acumulación que empezó casi desde el cero en condiciones muy difíciles verdad este pero ahí fuimos verdad yo recuerdo la primera podemos casi pensar en esta lucha en tres etapas en sentido general muy general un principio de la lucha bajo condiciones totalmente desfavorable una segunda etapa muy larga de resistencia de lucha de persistencia verdad y de crecimiento y una tercera etapa de ofensiva podemos decir verdad en que empezamos en que empezamos a percibir el impacto el resultado de tantos años de trabajo de tanta acumulación de fuerza y la apertura de una coyuntura mucho más favorable y esa coyuntura lo aprovechamos de forma muy efectiva verdad pero volviendo a esa primera etapa yo recuerdo y seguramente Videlina se acordará esos años donde íbamos a cualquier lugar a nivel nacional a los pueblitos los cantones en la montaña hablar con tres o cuatro gente sobre el tema de la minería verdad este buscábamos y luchábamos puramente para lograr espacios en los medios de comunicación muy antes de que el tema de la minería fuera parte de la agenda nacional entonces no fue fácil lograr espacios con los medios de comunicación y como ya decía estábamos cabildeando tratando de hablar educar concientizar y convencer funcionarios de gobierno verdad que como decía estaban más bien totalmente preparados para abrir el país a la minería si analizamos de alguna manera esa primera etapa en términos de importancia digamos para mí era de las etapas más importantes porque en esta primera etapa paramos lo que fue un proceso de apertura total de este país a la industria de manera lo logramos parar y creo que este pedro mencionó el caso concreto de una mina donde el gobierno en el poder había dado ya permiso o licencia para explotación y logramos convencer al gobierno a cancelar ese permiso eso era pedro hablaba también de las diferentes victorias que a veces no se vislumbran esa fue la primera gran victoria que nos salvó ya de la explotación minera en el salvador lograr que un gobierno de derecha pro norteamericano cancelara una licencia de una empresa norteamericana ya en san sebastián en el salvador entonces yo creo que es muy importante tomar en cuenta esa parte no hay respuestas fáciles o respuestas rápidas a la pregunta que es lo determinante para la victoria verdad esta ha sido una lucha de hormiga de 12 años verdad con tantos diferentes factores tantos diferentes actores verdad que ha resultado en la construcción de una coyuntura una correlación de fuerza favorable para nuestra lucha ahora brevemente las tácticas y las estrategias de las empresas mineras verdad ya se ha dicho han sido estrategias mal realmente mal planteadas no estrategias inteligentes yo me preguntaba con frecuencia durante estos años quién será que está asesorando a estas empresas mineras verdad deben ser ahorcados desde la perspectiva de la minería ¿sí? quién asesoró a Pacific Rim quién convenció a Pacific Rim a empezar a atacar como mencionó Videlina a empezar a atacar los proponentes o los defensores del medio ambiente en El Salvador ¿verdad? y entre esos menciono otra vez Oxfam América junto con varios otros Pacific Rim movilizó sus empleados a hacer concentraciones frente a nuestra oficina en ese tiempo ¿verdad? acusándonos de ser enemigos de la clase obrera salvadoreña exigiendo que nos sacaron del país ¿verdad? por ser extranjeros metidos en política etcétera etcétera hicieron lo mismo con el arzobispado de la iglesia con la Procuraduría de Derechos Humanos con el Ministerio de Economía que es quien al final de cuentas canceló la licencia de la empresa norteamericana ¿verdad? y con otros actores ponían su gente frente a la catedral cada domingo después de que la iglesia católica salió en 2007 con su pronunciamiento cuidemos la casa de todos en contra de la minería empezaron a hostigar al arzobispo concentrando gente frente a la catedral cada domingo con pancartas acusándole de ser mentiroso ¿ya? con los asesinatos que mencionó Videlina nosotros y nosotras somos cuidadosos cuando hablamos de este tema no 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 llegamos a acusar a Pacific Rim de jalar el gatillo y matar cinco activistas incluyendo un bebé una una un niño no nacido ya a punto de nacer este no estamos diciendo que jalaron el gatillo pero sin ninguna duda generaron en cabañas un ambiente de polarización y conflicto tan grave que resultó en esos asesinatos ¿verdad? y y y los que quieren ir más allá pueden mencionar alguna otra evidencia que apunta a personas que sí están están vinculados a Pacific Rim que muy muy posiblemente podrían haber sido eh eh como se llama autores intelectuales de ese de ese de ese esa serie de asesinato ¿verdad? este otra táctica eh eh que utilizan ¿verdad? como creo que ya se ha mencionado eh y los lo han utilizado hasta hasta hace muy poco eh generan eh programas levantan programas promueven programas eh de ayuda para las comunidades para dar una cara civilizada a la minería ¿verdad? pero en el fondo eh de estos programas está eh el mensaje la propaganda los esfuerzos de ganar mentes y corazones a favor de la minería metálica en el país o sea eh no son programas de desarrollo eh son programas eh que tal vez resuelven algunos problemas para pequeños grupos de gente pero no no contribuyan a procesos reales eh de de desarrollo entonces todo esto ha sido parte de un paquete vienen con eh los mismos argumentos y como Oxfam América veíamos como como decía al principio trabajábamos este tema a nivel mundial veíamos eh las mentiras las mismas mentiras promovido por todas las empresas mineras prácticamente en el mundo usen los mismos y seguramente para ustedes allá en Bolivia habrán escuchado las mentiras de las empresas mineras de allá ¿cuáles son? número uno insisten de que hay una nueva tecnología en la minería que protege al medio ambiente así que no se preocupan pueden explotar minerales sin dañar al medio ambiente segundo insisten en que la minería genera este un boom económico para las comunidades cercanos a la a la a los proyectos mineros ¿verdad? cuando vemos en la práctica que generan pobreza pero la pobreza pero la la promesa es el contrario generan empleo y eso es una promesa atractiva para mucha gente en el Salvador la gente necesita empleo ya eso es una promesa una mentira más bien cruel violador ya por la mentira que representa frente a una población que necesita empleo tercero que la minería genere desarrollo sostenible ya cuando todos los análisis sobre la minería a nivel mundial este concluyen aún el Banco Mundial gran promotor de la minería ha tenido que concluir a través de sus propios estudios que la minería tiende a generar procesos de desarrollo y crecimiento más lento hasta descrecimiento genera en gran parte de los países donde hay minería y lo último para terminar es esa promesa de que la empresa minera las industrias mineras ya es más consciente del tema de derechos humanos y defiende los derechos humanos cuando todos los casos concretos los casos más emblemáticos que analizamos a nivel mundial de la minería muestra un patrón consistente universal de violación de los derechos humanos entonces esta es otra otra parte de la táctica las estrategias de las empresas mineras para lograr insertarse en los países del sur principalmente ¿verdad? este ganando mentes y corazones de la población muchas gracias compañero muy amplia la reflexión muy útil sin duda Pedro si tienes alguna réplica a lo que han dicho los compañeros antes de pasar al aspecto de la construcción de alianzas y de la solidaridad internacional que ha sido un aspecto clave también en la lucha salvadoreña dada tu experiencia en el ámbito internacional sería muy útil escuchar tus reflexiones Bueno con respecto a la construcción de alianzas a nivel internacional quizás contarles un poco la historia de cómo yo me involucré en este proceso porque yo por mucho tiempo estuve viviendo en Canadá y estaba involucrado con una organización que se llama la Asociación Salvadoreña Canadiense y a través de esa asociación nosotros traíamos proyectos pequeños de apoyo al desarrollo de las comunidades principalmente en Chalatenango una vez trajimos una delegación de doctores y enfermeras canadienses a que hicieran un hospital una clínica de servicios rápidos se le llama en inglés el tema donde se llevábamos accesos médicos a comunidades donde no había mucho acceso a clínicas en Chalatenango y esa vez nos invitaron a que fuéramos a una comunidad que se llama una municipalidad que se llama Nombre de Jesús en Chalatenango y bueno llegamos pusimos ahí las tiendas para el hospital en la escuela con las banderas canadienses y todo eso y nosotros estábamos acostumbrados a que la gente que iba a esas clínicas el primer día de la clínica eran 500 personas haciendo línea para ir a verlos para ir a ver a los doctores canadienses que habían llegado pero resulta que en esa comunidad de Nombre de Jesús no había mucha gente el primer día que llevamos y había quizás unas 10 personas y a nosotros nos sorprendió y hablamos con el alcalde y le preguntamos y dijo no, no si aquí es necesario que vengan y comenzó a indagar el alcalde y resulta que en ese tiempo la gente estaba en la lucha frente a esta empresa canadiense que se llamaba O Martinique y ellos habían estado movilizándose para no permitir que los trabajadores de la empresa llegaran a los territorios donde iban a hacer las exploraciones y la gente cuando el alcalde tuvo que llamar a la comunidad a una reunión y la gente nos decía que ellos no iban porque creían que los doctores o que esta clínica era una clínica que era pagada por la empresa y bueno tuvimos que explicarle nosotros no, que no es una empresa que está no es una un proyecto que está vinculado con la empresa somos salvadoreños que viven en Canadá que estamos preocupados por el desarrollo de las comunidades y estamos haciendo nuestra contribución como podemos entonces ya una vez que se clarificó el tema que nosotros no estábamos vinculados a la empresa la gente ya accedió a venir a la clínica pero en esa reunión me acuerdo muy claramente que una señora así como de unos 96 años nos dijo así miren nosotros les agradecemos mucho que ustedes traigan esta clase de proyectos aquí porque son bien importantes y las necesitamos en la comunidad pero la preocupación que tenemos nosotros en este momento de nuestra salud tiene que ver más a largo plazo tiene que ver con este proyecto minero si este proyecto minero que se instala en esta comunidad de nada sirve que ustedes estén trayendo estas clínicas porque nosotros vamos a estar enfermos de todos modos a largo plazo así que por favor regresen a Canadá y díganle a la empresa que nosotros no queremos su presencia y bueno a una señora de 96 años uno no le puede decir que no entonces yo regresé a Canadá y cuando regresamos a Canadá con la asociación pensamos cómo podíamos nosotros apoyar este proceso y a partir del 2007 formamos lo que se llamaba la asociación salvadoreña perdón la canadiense contra la minería en El Salvador que era un grupo de nuestra asociación que estaba dedicado a ver el tema de la minería y cómo las empresas mineras canadienses estaban impactando en El Salvador y comenzamos a cabildear con las organizaciones grandes los sindicatos las iglesias para que ellos se involucraran en la denuncia de las empresas canadiense que estaban en El Salvador y así yo me involucré en ese proceso hasta el punto que en el 2013 vine a El Salvador con un proyecto para coordinar lo que se llamaba en ese momento ya la alianza los aliados internacionales contra la minería en El Salvador y hacer ese enlace de comunicación entre las organizaciones salvadoreñas que estaban organizadas bajo la mesa y los aliados internacionales era ya una serie de organizaciones que habían estado apoyando a las organizaciones sociales una con un historial muy largo en el país como Ciudad de Germana por ejemplo que estaba aquí desde la guerra la fundación CISPES OXFAN que había estado desde los momentos de la guerra apoyando los procesos de repoblación y refugiados a Saldés de Canadá y en ese momento estas organizaciones estaban tratando de generar un poco más de coordinación entre ellos y la mesa y yo jugué ese papel por un par de años hasta que después ya a partir de 2014 2015 me involucré más directamente con el trabajo de territorial que hace CRIPTES aquí en El Salvador y yo creo que eso ha sido un componente muy importante para todo este trabajo internacional porque se ha acompañado a las comunidades en varias formas se ha acompañado con proyectos de apoyo directo a las diferentes organizaciones que estaban llevando la lucha contra las empresas mineras se ha apoyado en temas de incidencia educación pública y organización a nivel internacional se ha apoyado en la denuncia que se ha hecho ante las violaciones de derechos humanos de las empresas y ante las demandas internacionales que las empresas pusieron en contra de El Salvador se ha apoyado con procesos de investigación que en algunos momentos se ha apoyado el trabajo de estas organizaciones muchos de los investigadores por ejemplo que han apoyado el trabajo que estaba hablando Vidalina por ejemplo en tratar de demistificar toda la narrativa de la empresa han sido investigadores expertos con experiencias que no existen en El Salvador entonces tenemos a Robert Muran por ejemplo que fue el primer investigador que hizo una crítica al estudio de impacto ambiental que había presentado la empresa está Dina Lario que es una investigadora salvadoreña pero que está en los Estados Unidos en Ohio Robin Broad por ejemplo del Instituto de Estudios Políticos y John Cabana que han investigado el tema de la demanda y así esa clase de apoyo se ha generado a nivel internacional pero con una visión bien clara que lo que se está haciendo es apoyar las demandas de las comunidades que están siendo afectadas por la minería aquí en El Salvador entonces y ha habido ese proceso un poco simbiótico que se ha vuelto un movimiento o que ha vuelto la lucha contra la minería en El Salvador no solamente un movimiento local de las comunidades no solamente un movimiento nacional de las organizaciones y las comunidades y todos los actores nacionales luchando juntos por una prohibición pero también un movimiento internacional y global en las últimas etapas de la lucha por ejemplo estaba ya extendiendo relaciones con otras comunidades que estaban siendo afectadas por la misma empresa en la Filipina por ejemplo Andrés estuvo coordinando la visita de un gobernador de las Filipinas que vino aquí a denunciar la influencia que la empresa Ostanagol tenía en las Filipinas y así se estaban construyendo y creo que lo importante lo que menciona Andrés es importante que es un proceso de construcción de alianzas y de acumulación de fuerza que a medida que se van fortaleciendo las alianzas se van acumulando las fuerzas y eventualmente se llegó a esta victoria que hemos tenido en El Salvador y que bueno que muchos todavía estamos tratando de entender porque hay mucho que estudiar todavía y creo que este es un buen proceso para comenzar pero hay mucho trabajo que hacer como para entender muy bien cómo es que llegamos a donde estamos en este momento muchas gracias Pedro quería proponer una última ronda breve de reflexiones sobre qué es lo que sigue ahora porque por un lado en El Salvador entendemos la empresa continúa se han logrado estas victorias importantes pero la empresa continúa y va a seguir al parecer intentando de alguna forma influenciando y tratando de que les den los permisos finalmente o acceder a explotar el yacimiento minero por un lado a nivel local y por otro lado a nivel internacional porque entendemos también que hay un trabajo transfronterizo para evitar la minería a nivel regional y es algo que es muy importante porque en toda América Latina hay muchos conflictos mineros sociales y ambientales provocados justamente por la actividad minera entonces este tipo de trabajo es muy importante podríamos comenzar tal vez con usted compañera Vidalina tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional que sigue bueno por supuesto nos estamos preparando para este nuevo contexto que tendría que ver en un primer momento divulgar el contenido de la ley ¿verdad? un instrumento jurídico que permite pues que ya a raíz de su aprobación permite el que la gente la pueda conocer y ya se vuelve como una también bandera de lucha dentro de nuestras comunidades por otro lado discutiendo con los compañeros y compañeras dentro del espacio de articulación de la mesa estamos tratando también de ver cómo apoyamos en lo que es la construcción de ese reglamento que va a dar vida a esta política o a esta ley y por otro lado también y justamente este día también uniéndonos a otros espacios ¿verdad? porque acá en El Salvador la lucha en los últimos años en la última década se ha vuelto una lucha muy fuerte en defensa de nuestros bienes naturales pues al igual que nosotros como espacio de la mesa nacional frente a la minería otro espacio articulado como el foro del agua ha venido insistiendo en una ley general de agua y también porque se reconozca el agua como un derecho humano dentro de nuestra constitución que ciertamente han habido avances entonces nosotros también estamos en esa misma línea de estar en coordinación en apoyo en la defensa también de estos bienes comunes como lo es el agua y que hoy en este momento de repente ha salido pues la empresa privada queriendo que se discuta y que se apruebe una ley dentro de la asamblea legislativa que prácticamente tiene carácter privatizador entonces si hemos defendido y lo decíamos en la mañana en una conferencia de prensa si hemos defendido por 12 años en esta resistencia contra la minería metálica hemos liberado al país de una enorme contaminación como lo es la minería metálica entonces estamos en toda la disposición de seguir acompañando este proceso de lucha que se viene haciendo también por una ley general de aguas que venga a poner este vital líquido en manos de las comunidades en manos de que sea el mismo gobierno pues el que pueda dar pasos firmes en torno a la a la seguridad verdad de este vital líquido en manos de la gente no en manos de una empresa privada entonces como estamos articulándonos aquí entonces en la defensa de nuestros bienes comunes es muy importante verdad de cara a esto del tema de la ley la divulgación también hay una hay una parte importante a raíz de la aprobación de la ley en nuestro país se ha venido se ha visto afectada digamos porque pues en el oriente de nuestro país también ha sido un lugar donde ha habido minería o mejor dicho los guiriceros de esa zona si se le nombran a las personas que trabajan en la minería artesanal se ven de alguna u otra manera afectados con esta aprobación de esta ley también ahí pues y bueno Pedro que también está un poco de cerca con Crip no me dejará mentir como la gente también allá está de alguna forma pues queriendo atención por supuesto verdad cómo se va a continuar con esta gente que de alguna u otra manera ellos se sienten afectados con esta aprobación de la ley creo que es un tema también a darle seguimiento que por supuesto también lo lo contempla la misma ley verdad que va a haber un periodo de acompañamiento a estas comunidades y que pues ahí está verdad contemplado cómo se le dará el seguimiento por supuesto esta lucha de defensa de nuestros bienes comunes cada día pues se fortalece se apropian más nuestras comunidades yo creo que no no vamos a dejar esta lucha pues sin antes pues no estar claros y seguros de que esta es una lucha que nos pertenece o sea que la tenemos que defender y sabemos que estamos luchando contra grandes intereses contra grandes poderes inclusive contra gobiernos que de repente también como que cambian verdad su forma de pensar cuando son electos popularmente para servir a las grandes mayorías digamos en el caso de países se ha visto ejemplos como Ecuador Nicaragua en donde de alguna manera pues se vuelven digamos serviles a los intereses de las transnacionales ojalá pues esperemos que en este vaya a suceder lo mismo que la presión de la empresa siga estando ahí en nuestro gobierno verdad y pues ahí estaremos pendientes de cualquier intento que puedan generar las empresas porque claro ellas no se han preocupado por pagar los 8 millones ni siquiera reconocen por ejemplo ayer salió un escrito de una ¿cómo se llama? una reunión anual que tienen los accionistas de las empresas ni siquiera reconocen que tienen la deuda de los 8 millones para el estado salvadoreño o sea que a ellos no les interesa ni siquiera pagar ese dinero que ya debieron de haberlo pagado porque el dictamen fue en octubre del año pasado y ya llevamos varios meses muchos meses y pues no se les ve todavía disponibilidad de la empresa de poder pagar y estas también son otras de nuestras exigencias porque claro viviendo en el territorio digamos yo vivo donde estamos cercana a donde está esta mina o mejor dicho donde está esta empresa que pues no se han ido no se han retirado están ahí todavía también es una deuda de la de la fiscalía el poder medianamente se conoció que le habían este embargado no sé cómo es la palabra correcta que le habían suspendido sus labores en el territorio pero pues nosotros que vinimos ahí a diario le estamos viendo frecuentemente cómo ellos movilizándose por un lado y por otro entonces ahí también es una una lucha que queremos seguirla liberando localmente ¿verdad? para que pues esta empresa a raíz de todo lo que ha venido recibiendo y que claro son todas bofetadas que se ha dado de parte de los mismos tribunales internacionales del mismo estado mismo y con la aprobación de la ley pues ya deberían de estar a estas alturas lejos de nuestras comunidades y sin embargo ahí están presentes entonces hay como una serie de acciones ¿verdad? que vamos a seguir emprendiendo tanto a nivel local como a nivel nacional ¿verdad? y todo esto tiene que ver con la defensa misma de nuestros bienes comunes Muchas gracias compañera compañero Andrés la misma consulta ¿no? si tiene réplicas Sí bueno hay varias áreas como decía Videlina ¿verdad? hay varias áreas de trabajo que nos quedan y algunos ya se mencionaron primero lo más inmediato es vigilar la reglamentación de la actual ley que fue aprobada ¿verdad? y la aplicación de esa ley eso implica un cierre de una serie de minas que fue que operaban en el siglo pasado que nunca han sido cerrados adecuadamente implica también la recuperación de áreas del país más que todo San Sebastián en la unión que ha sido gravemente dañado ¿verdad? perdiendo fuentes de agua importantes para las comunidades en el pasado como usted mencionó hay que ver el problema de las aguas transfronterizas porque la gran mayoría de agua que consume en El Salvador viene de afuera y hay una amenaza grave de minas a punto de abrirse en Honduras hay más de 40 minas cerca de la frontera con El Salvador que podrían afectar ríos estratégicos de El Salvador en Guatemala hay por lo menos ocho proyectos mineros uno que ya está operando y está contaminando agua que entra a El Salvador inclusive entran al río Lempa el río más estratégico de El Salvador entonces es un problema grave que hay que ver también como mencionó Videlina nuestro argumento contra la minería siempre se basó en la situación delicada del agua en El Salvador el agua tiene una crisis de agua en términos de cantidad y calidad más del 90% de las aguas superficiales del país están contaminadas todos los ríos muestran una tendencia de bajar en su rural de forma grave ¿verdad? hay una tendencia en los acuíferos más estratégicos según algunos estudios están bajando un metro por año ¿verdad? o sea hay una situación grave de agua entonces ya que hemos de alguna manera tomado un paso muy significativo para resolver la amenaza de la minería tenemos que enfocarnos en el problema del agua y la urgencia de tener una ley general de agua imagínense un país como El Salvador en crisis de agua ¿verdad? y somos de los pocos países en el mundo que no tenemos una ley sombría que regula este recurso tan vital para el desarrollo para el futuro del país y para la vida misma ¿verdad? en ese sentido le cuento que la UCA igual como hicimos sobre la ley de prohibición de la minería hemos generado una propuesta de institucionalidad para el agua en El Salvador porque el tema de la institucionalidad o sea el tema del ente rector el tema de poder el tema del poder de decisión sobre el agua es el punto que ha bloqueado el avance en el debate sobre el agua desde hace 11 años en este país entonces como UCA estamos tratando de hacer un aporte a este debate con una propuesta de institucionalidad ¿verdad? que por supuesto garantiza la regulación pública de entidades públicas del agua en El Salvador respondiendo a una tendencia mundial muy claro hacia la regulación pública ¿verdad? la verdad que no hay país en el mundo que no tiene entes reguladores públicos viendo el tema del agua y entonces estamos insistiendo en eso frente a una empresa privada una derecha que insiste en privatizar el agua de poner el agua en manos de las empresas privadas entonces nuestra propuesta plantea una institucionalidad pública como ente rector pero un espacio importante de consulta de asesoría y de aporte en la toma de decisión para sectores privados para organizaciones de la sociedad civil para la empresa privada para el sector académico para las ONGs ambientalistas para las comunidades las juntas de agua etcétera 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 verdad esto es la pieza la parte fundamental de nuestro planteamiento y terminar termino diciendo que en nuestra propuesta damos un papel clave a los comités locales de cuenca verdad porque estamos convencidos y se ha mostrado claramente a nivel mundial que para garantizar o la garantía de la gestión integral eficiente equitativa y sostenible del agua depende del papel que se juega en las comunidades en la protección de sus fuentes de agua a nivel local verdad entonces estamos en eso otro gran reto este que tenemos que lograr es la reforma constitucional que establece el agua como derecho humano otra vez imagínense un país que está en crisis del agua pero tenemos partidos políticos en la asamblea legislativa del salvador que no quieren reconocer el agua como derecho humano más bien lo miren como mercancía están viendo la escasez de agua que estamos enfrentando y están contemplando que el valor del agua sube frente a esa situación y vuelve una mercancía muy rentable verdad para generar riqueza para pequeños grupos de inversionistas en el país entonces estamos luchando en contra de ese esfuerzo tratando de establecer a nivel constitucional que el agua no se puede privatizar no puede verse como mercancía y que tiene que estar garantizado para un derecho humano para todas las ciudadanías del país muchas gracias compañero última reflexión es la de usted Pedro y pues nos despedimos quizás va a ser corta porque ya yo creo que Vidalina y Andrés han sido bien extensos en términos de la en términos de los cuáles son los pasos a seguir yo quizás quisiera mencionar un par de cosas para complementar lo que se ha dicho para mí yo creo que es importante que nosotros un desafío que tenemos como organizaciones sociales que tienen un historial muy largo de lucha en este país es a trabajar para que como salvadoreños nosotros desarrollemos una conciencia ambiental fuerte una conciencia que nos ayude a redefinir la relación que como ciudadanos nosotros tenemos con nuestro ambiente y más allá de pasar leyes y proteger los recursos naturales que tenemos nosotros tenemos como salvadoreños como nación tenemos el desafío de cambiar nuestra actitud hacia la naturaleza porque como Andrés bien lo mencionaba somos un país que vive una crisis ambiental que tenemos una crisis de agua tenemos un país completamente deforestado menos del 10% del territorio nacional como reserva forestal somos un país sobrepoblado que utiliza agrotóxicos de manera indiscriminada una de las principales causas de muerte de salvadores son las muertes por enfermedades renales y bueno como salvadoreños o sea no solo como organizaciones ni como políticos sino que como sociedad nosotros tenemos que comenzar a ver a vernos a nosotros mismos reflejados en esa crisis y cambiar nuestra actitud y ese es el desafío para las organizaciones cómo apoyar a la sociedad que cambie esa actitud la relación que tenemos con la naturaleza y creo que desde desde el análisis que nosotros hacemos con Criptes es que Criptes es una organización que trabaja en las comunidades y que se enfoca en el aspecto organizativo de las comunidades y desde hace algún tiempo nosotros hemos estado viendo el tema de la minería transfronteriza desde el punto de vista de organización y a ese en esa dirección hemos comenzado a trabajar a desarrollar una serie de relaciones con organizaciones a nivel regional por ejemplo justamente hoy tuve una reunión con el coordinador del movimiento M4 que es el movimiento mesoamericano frente a industrias extractivas en la región y eso fue parte de una estrategia que tenemos recientemente participamos en un encuentro en Managua donde se formó una alianza un poco informal hasta la fecha una alianza regional con la participación de 25 organizaciones de Honduras Guatemala El Salvador y Nicaragua y hemos comprometido a seguir trabajando para coordinar esfuerzos para compartir las luchas que tenemos y para apoyarnos los unos con nosotros de manera bien específica estamos queriendo apoyar la investigación sobre el tema y los impactos de la minería estamos fortaleciendo la organización transfronteriza entre organizaciones que están luchando este tema y estamos fortaleciendo el apoyo que estamos haciendo entre unas organizaciones y otras y queremos trabajar eso a largo plazo todavía estamos en un proceso de gestación que es bien temprano tenemos que definir muchas cosas pero sí existe la intención de colaborar en ese sentido y seguir trabajando en este tema para darle respuesta a estos problemas que nosotros estamos viendo en el país el tema de la minería transfronteriza como lo mencionaba Andrés hay un proyecto en Guatemala que está bien latente que ya está operando que acaba de ser adquirido por una nueva empresa en Canadá que se llama Bluestone Resources y que ellos están en un proceso agresivo de recaudación de fondos para levantar este proyecto que la empresa Gold Corp que es una empresa muy grande lo tenía abandonado pero que ahora ya hay una nueva empresa específicamente diseñada para levantar este proyecto y lo interesante es que uno de los directores de Oceana Gold la empresa que estamos queriendo sacar de Salvador renunció a la empresa para tomar las riendas de esta pequeña empresa que se llama Bluestone Resources y entonces tenemos que comenzar a nosotros a pensar cómo vamos a desarrollar esa estrategia de lucha ante el nuevo escenario es un escenario que en realidad como se ha dicho se ha ganado una victoria importante pero la lucha todavía sigue en otras dimensiones y la última cosa que quiero mencionar también es algo que ha dicho Vidalina también que nosotros hemos tenido una victoria política pero el problema que el país tiene es que hay recursos minerales debajo de las montañas del país y mientras esos recursos existen no estamos blindados a que las empresas quieran sacarlos los procesos políticos cambian en este momento el FMLN le está llevando a lo contrario a la tendencia de los gobiernos de izquierda de América Latina que los gobiernos de izquierda han consolidado su poder a través del control de los recursos naturales y así es como han consolidado mucho de poder y eso se puede ver en Venezuela Bolivia Ecuador Nicaragua y el FMLN es el único país que no ha llevado a ver eso pero la dirección del FMLN como partido cambia y uno no sabe nosotros sabemos por ejemplo que dentro del FMLN hay gente que sí apoya la industria minera y ven a la industria minera como una industria estratégica la industria geotérmica y ven toda esa tendencia de recursos naturales entonces puede que en algún momento eso cambie y nos quedemos huérfanos pues sin la ley y sin un partido que nos apoye pero nosotros como organizaciones debemos prepararnos para ese potencial cambio y hacer en este momento todo lo que está a nuestro alcance para consolidar la prohibición de la minería Muchas gracias Pedro Bueno hemos llegado al final de la videoconferencia compañeros compañera Vidalina darles las gracias muchas gracias por su tiempo Muchas gracias Muchas gracias por su tiempo les decía compañera sin duda como han mencionado ustedes es muy difícil rescatar tantas lecciones y tanto aprendizaje de tantos años de lucha en una hora de videoconferencia pero el objetivo del Centro para la Democracia del Instituto de Estudios Políticos era un poco facilitar un poco este inicio para que esas lecciones y reflexiones finalmente puedan ser retomadas por otras luchas a nivel regional América Latina es una región muy complicada y muy en donde se practica mucho la minería y pues sin duda todo lo que sea todo lo que ha sucedido en El Salvador y todas las reflexiones que hoy nos han brindado ustedes van a ser útiles entonces muchas gracias compañeros y Gracias por ver el video.